...el latín. Que está en una nueva campaña ahora, la prensa mercantilista, le insisto, ahora son los defensores de todos los derechos, de los indígenas, de la Pachamama, con tal de estar contra el gobierno. No informan sobre los conflictos, tengan esto en claro. Buscan el conflicto. Son los carboneros, los cobardes, ¿no?, en los colegios, los que empujan a dos que están discutidos para ver si sean de puñete, pero cuando ellos salen corriendo, ¿no? Esa es la prensa mercantilista, los carboneros. No es que informan el conflicto, lo buscan generar, para vender más periódicos, para hacer daño al gobierno. Ahora, lo de la consulta previa. ¿Cómo han destrozado este tema? Primero confunden dos cosas, consulta previa con consulta prelegitiva. Consulta previa es cuando se va a hacer un proyecto. Se va a hacer un pozo petrolero, se va a las comunidades, se les explica, etc., se les consulta y se hace el proyecto. Para ley, es consulta prelegitiva. Ya vamos a ver la mediocridad, porque además de mala fe son medíocres en esta prensa, habla de consulta previa, cuando el concepto es consulta prelegitiva. Cuando hay una ley que afecta derechos colectivos. Hemos mandado la reforma de ley minera, que va a ser una reforma tributaria. Pero como son ellos que perdiendo las, autonombrándose indígenas, perdiendo las elecciones, quieren gobernar, entonces exigen consulta prelegitiva. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Aquí está Soledad Barrera, de... Buen día, Soledad Barrera es nuestra gerente. Bueno, Soledad Buendía, de legisladora por pichincha. Entonces, pregúntele. Es una ley básicamente económica, se me da ocurrencia económica. Pero ya los medios, todos dicen que se necesita consulta prelegitiva. Estoy esperando que me respondan qué derecho colectivo se afecta. ¿Qué derecho colectivo? Ninguno. Es un absurdo. Pero quieren gobernar sin ganar las elecciones. Y la prensa corrupta, con tal de que no demoremos para que demore la inversión minera, fracase el gobierno, así fracase el país. El objetivo fundamental es sacar a Correa del mapa, entonces apoyemos cualquier cosa. Basta de tanta irresponsabilidad. A esta prensa sinvergüenza, no creerle ni los diez mandamientos, compañeros. Aquí tenemos la verdad. Adelante. Ahora, las demandas de cierta cúpula indígena, está por sobre cualquier normativa legal, porque resulta que lo que se diga desde la Conalle, para la prensa mercantilista, es palabra sagrada. Así lo considera diario El Universo que escribe en su editorial central. Para diario El Universo, esto es ley. No hay que subestimar la preocupación de la ecuarrunari, que es también la de muchos ecuatorianos, que temen las repercusiones ambientales de una explotación minera en gran escala. Consulta previa y el derecho de la cúpula de la Conalle. Los indígenas exigen a la Asamblea Nacional que se pregunte a las comunidades si aceptan o no las reformas a la ley minera. Pero la prensa mercantilista descontextualiza la legislación vigente. La asambleísta, Soledad Buendía. Este editorial de diario El Universo está hecho desde la ignorancia o desde la mala fe, porque confunde normas constitucionales. El artículo 57 de la Constitución de la República señala claramente cuándo se realiza consulta previa, y es cuando se realizan programas, planes de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables. En este caso, una norma que estamos construyendo en la Asamblea Nacional no cabe consulta previa. La consulta prelegislativa, como señala el mismo artículo, se realizaría solamente cuando esta norma afecte derechos colectivos. Objetivamente, esta reforma a la ley de minería no afecta derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Por lo tanto, no se debe realizar. No hay ninguna regresión en el tema de derechos. Y esto también está amparado en lo que dice la Corte Constitucional. Ahí señala claramente la diferencia entre consulta previa y consulta prelegislativa. En este caso, no cabe ni la una ni la otra, porque está claramente determinado en la Constitución. La consulta previa solo se aplica cuando hay programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables y, evidentemente, la aprobación del marco legal no representa explotación del recurso. Son las nuevas reglas de juego para futuras concesiones. Por tanto, no aplica la consulta previa. La consulta prelegislativa tampoco aplica porque con la aprobación de la ley no se afecta ningún derecho colectivo. El asambleísta Miguel Carvajal. Eliminar por norma, prohibir el uso del mercurio. Es obvio que aquella es una medida necesaria para proteger el ambiente, que además es un derecho también colectivo. Lo que yo he revisado, ninguna de las reformas afectan a los pueblos indígenas, afros o montuvios. Son normas para control ambiental estas. Son normas para fortalecer las medidas de control a la minería ilegal. Nosotros estamos viviendo un problema en el país desde hace varios años en que hay empresas o pequeños mineros, pequeños mineros entre comillas, que van a los cauces de los ríos en Esmeraldas, en el norte, en Zamora, que modifican los cauces de los ríos, que echan cianuro, que echan mercurio, que han contaminado esos ríos, la población afro en Esmeraldas no puede consumir esa agua, ni pescado ni pueden bañarse. Estamos protegiendo más bien los derechos de esa población. Nada más claro que esto. Y nada de esto en la prensa mercantilista, que tampoco escribe ni una letra sobre la intensa socialización del proyecto de ley en provincias como Zamora, Azuay, Pichincha y El Oro, provincias con actividad minera, para con los ciudadanos construir las normas que van a transformar el país. Es una barbaridad, ¿no? Es realmente irresponsable. Y ojalá, Humberto Cholango, la Conalle, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Se dan cuenta? Si la prensa más corrupta del país lo apoya en todo esto, ¿por qué están manipulándolos? No sean tan ingenuos. Incluso la prensa corrupta puede estar escupiendo para arriba. Porque con esto, más adelante, si quiere hacer una ley para, qué sé yo, abaratar el papel periódico, etcétera, también pues consulta prelegislativa. Si para cualquier cosa consulta prelegislativa. O sea, para hacerle daño al gobierno, le hacen daño al país, se pueden hacer daño a ellos mismos. Y la Conalle, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime quién te apoya y te diré si tienes razón. Miren dónde tienen eco, señores de la Conalle, en la prensa más retardataria de este país. No se dejen.